Hay que recibirlo, veamos. ¡Viva los lisiados de guerra! ¡Viva! ¿Hasta cuánto? ¡Viva! ¿Qué quieren los lisiados? ¿Por qué estamos aquí? ¡Pague! ¡Pague la deuda! ¿Qué quieren los lisiados? ¡No paguen la deuda! ¡Pague la deuda! ¡Viva los lisiados! ¡Viva! Bloquearon el paso de vehículos en ambos sentidos frente a la entrada del Ministerio de Hacienda sobre el Boulevard de los Héroes. Si ya se encuentra en su oficina, háganse presente a hablar con nosotros. No les tengan miedo, no vamos a comer. Y aseguraron que no les quedó otro recurso, ya que han agotado todas las posibilidades para que se les pague el retraso de sus pensiones. Esta es una cruz que traemos desde el inicio. Sin embargo, bueno, como aquí, como pueblo y como familia y como lisiados, nosotros nos gusta hablar con la verdad. No nos dieron el aumento así cuando hubo aumento del salario mínimo y ahora, cuando subió el salario mínimo en el 2016, no nos quisieron pagar el aumento a las pensiones. A nosotros nos tocaba que nos hubieran pagado del 1 de enero en adelante del 2017. Y no fue así. Los lisiados de la Fuerza Armada recordaron su entrega y sacrificio durante el conflicto armado y que han sido años de lucha luego de la firma de los acuerdos de paz para recibir una pensión que en estos tiempos es insuficiente por el alto costo de la vida. Y que no estén inventando en que nos van a hacer creer a nosotros que de donaciones nos van a pagar. Nosotros no somos de donaciones, tampoco somos méndigos. Cada uno de vosotros que estamos acá tenemos una familia. Ahorita aquí la ignorancia y el robo que nos están haciendo de estas pensiones ya no es solo a nosotros como lisiados. Estamos haciendo a nuestros hijos, a nuestra familia. Demandaron ser recibidos por el ministro de Hacienda y que se les abone lo antes posible. Aquí nos están matando en vida, nos están matando en vida y nosotros esto lo estamos reclamando a través del decreto 416 que está contemplado. Es un decreto legislativo, es un decreto que nos ampara las pensiones y los beneficios que da el fondo. Nosotros estamos aquí manifestándolos que nos pague la deuda, que nos adeuda, son dos meses, dos meses. Y desde un principio esto ya estaba pactado, ahora solo está que lo desembolsen. No entiendo yo por qué ahora el señor ministro no quiere salir a dialogar con nosotros. Aseguraron sentirse olvidados por todos los gobiernos de turno y están cansados de recibir tratos, según ellos, inhumanos, ya que hasta la atención médica y su recuperación está en riesgo por el abandono a que son sometidos. Que los ignoran. En Estados Unidos un veterano, un soldado veterano de guerra es un hombre respetado. Y los hijos de estos también les dicen que respeten a los veteranos. Y aquí en El Salvador no, aquí en El Salvador si usted comió, no servimos, no servimos. Eso acaban de pasar diciéndolo en los carros. ¡B*** que trabajen! En San Salvador, camarógrafo Elvis Martínez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.